¡Suscríbete al canal! Con nueces y con una hamburguesita de legumbres, vamos a partir picando las verduras. En este caso, tenemos acá nuestro hinojo. No sé si alguna vez probado el hinojo, pero el hinojo es súper parecido al sabor de un anís. Es como si fuese un anís fresco. Y además, acá tenemos nuestro radiquio. Y esto va a quedar como una crocancia, como si fuese un chip más o menos de repollo, pero con un sabor súper intenso y como es un poco amargo, va a estar todo súper bien balanceado. A lo largo, justo en el centro. Vamos a ver justo el triángulo del tallo y nos va a quedar esto. Esto nos va también a permitir que podamos hacer cortes más irregulares y que las hojas se puedan deshacer a su gusto. Y esto lo vamos a aliñar con una mezcla de 3 cucharadas de vinagre balsánico. Junto a 2 cucharadas de aceite de vinagre. Como ya lo hemos adelantado en otros capítulos, yo a mí no me gusta usar solamente que las verduras vayan directo en la lata. Y para eso tenemos nuestro silpa, que es de IMAE, que nos va a ayudar a que no se nos peguen en la lata y que no transmitamos materiales tóxicos a nuestro alimento. Vamos a ponerle unos 10 minutos en el timer para que se cueza por un lado, la vamos a sacar, vamos a dar la vuelta y vamos a continuar por el otro lado. En este caso, cuando yo quiero hacer aceites perfumados, no me gusta usar los tallos. Prefiero, por ejemplo, estos tallos, dejarles una bolsita aparte, hacer una bolsita de un caldo o algo así. Voy a usar una media de perejil y más o menos lo mismo de aceite de oliva. Esto lo vamos a llevar acá a la mini pimer. Como les dije, esto lo vamos a hacer bien al ojo, así que más o menos vamos a echar aceite de cobre. Lo importante es que ojalá la mayoría de las capas nos queden por el otro lado. Como ya quedan más o menos 10 minutos para que termine la cocción, vamos a hacer un espacio y vamos a agregar las nueces. Las nueces se hacen súper rápido en el horno y como el horno todavía está como a temperatura media alta, nos va a ir preocupando cada cinco minutos, pero si es que todo anda bien, van a estar listas juntos con el resto de las verduras. Vamos a hacer nuestras hamburguesitas. Uno las puede tanto tirar al horno con el resto de las verduras, pero para darle un poquito más como de fuerza al plato y que no todo tenga la misma textura, las vamos a hacer al sartén. Como materia grasa para hacer las croquetitas vamos a usar guí. El guí o la mantequilla clarificada viene del proceso de la separación de la parte animal de la mantequilla y en el fondo solamente nos queda la parte grasa. Mientras tanto aquí se nos hacen las croquetitas, vamos a partir hidratando nuestro caldo de verduras. Son cinco tazas de agua para una taza de chuchoca. En este caso le vamos a poner solamente cuatro para que tampoco nos quede tan, 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 tan sabrosa. Y ahora estas hamburguesitas ya están más o menos listas para dar la fuerza. Ya, ahora ya se cumplió el tiempo de las nueces y vamos a mirar si están listas porque nada peor que una nuez quemada porque se pone súper amarga. Como pueden ver, las verduras todavía les faltan. Es súper sabroso este caldo. Esto es súper simple. Es sacar harto músculo y revolver, 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 revolver hasta que nos quede con un poco más, como que se nos hidrate la chuchoca completa. Se demora solamente un par de minutos en estar lista. La chuchoca también es muy buena para espesar. O sea, está la típica receta chilena que es las papas con chuchoca, que es como típica de los abuelos del campo. Como no llevaba materia grasa, desde el momento que la partimos preparando, ahora le vamos a echar un poquito de aceite de oliva. No ayuda a emulsionar, si ven así, con mejor textura, un poco de orégano fresco. Si no tienen, solamente seco. Un poco de merken. Pimienta. Esto todo es a gusto porque hay gente que es más salada, hay gente que es menos salada, hay gente que no sé qué. Y le vamos a echar un toque que se llama levadura nutricional. Esta la compramos en la casa del vegan y es como saborizante, sabor a queso se podría decir. Esto no piensen que es algo falso ni artificial, está creado por distintos componentes naturales. Y ahora llegó el momento de emplatar. Aceite de perejil. Vamos a degranar acá nuestras hamburguesitas. Bueno, vamos a continuar con nuestro toque fresco de manzana. Esto vamos a hacer como un nidito y lo vamos a poner acá. Nueces. Merken. Pimienta. Y sal acá sobre nuestras verduras. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.